Hoy cada operativo de estas características que son cateos se llevan a cabo por orden judicial, no por una decisión solamente policiaca, por orden judicial. Todo lo que ocurre en un cateo está autorizado por un juez. Pues nadie, nadie podrá decir que en la 46 solo se venden cosas legales, ¿verdad? Y es una situación que hay que regular, que hay que resolver. Ya no se puede permitir que existan zonas en donde se cometan delitos de manera permanente. Así es que respeto al comercio, sí, a la actividad del comercio legal. Pero no podemos seguir conviviendo con ese tipo de situaciones como ahí en la 46 o como en la cuchilla. 46 y la cuchilla se tienen que resolver y se tienen que volver zonas de comercio legal y de convivencia social.